A 100 días de haber asumido el mandato en la capital queretana, Marcos Aguilar Vega reveló que el trabajo realizado hasta el momento no le ha dejado el sabor de boca que esperaba, por lo que se dijo insatisfecho. Sin embargo, no contempla remover a ninguna de las piezas de su ajedrez. Aún no es satisfecho, tenemos muchos pendientes por cumplir, pero no se realizará ningún cambio hasta este momento. Pues en este momento están ratificados todos los que forman parte del gabinete, sin embargo, como lo he dicho, no hay ninguna silla comprada y aquel que no dé los resultados que esperan los queretanos tendrá que ser removido. Uno de los grandes pendientes es en materia de seguridad, ya que si bien los delitos del fuero común han ido a la baja, el resultado todavía no alcanza para cumplir con la premisa que comprometió durante su campaña. Hemos tenido una baja en siete de los delitos que mayor afectación existían en municipios. Sin embargo, y lo digo con claridad, esa información es proporcionada por las denuncias que presentan los ciudadanos y de estas denuncias naturalmente se genera esta información. Ese resultado, no obstante, es positivo porque vamos a la baja, no me satisface. Hasta en tanto yo no escuche que sean los propios ciudadanos quienes identifiquen en su entorno común ese ambiente y entorno de seguridad. Durante estos 100 días se destapó el sobreprecio de la construcción del lienzo charro. Se anunció la renta de un helicóptero para la Secretaría de Seguridad Pública. Se explicó que el presupuesto para el mantenimiento de puentes vehiculares sería utilizado para dar una nueva imagen urbana en las vialidades. El alcalde anunció la creación de nuevos impuestos y el ajuste al predial. Así, se cumplen los 100 días y el alcalde capitalino vislumbra un 2016 prometedor como un año muy positivo para el municipio de Querétaro, comprometiendo al gobierno que él encabeza para que esto sea posible. Con información de Aida Ruiz, ADN Informativo.